Sin duda, uno de los primeros pensamientos de nuestros pacientes cuando se les da el diagnóstico de cáncer es su inevitable vista hacia la muerte, el voltear a ver su vida y el darse cuenta de que está enfrentando una enfermedad que lo acerca a la muerte. Sin embargo, con el avance tecnológico, con el avance médico, hemos logrado que esta enfermedad se vea más como un desafío que como una sentencia y justamente de eso es de lo que vamos a platicar. Comenzamos. Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral. Pensando siempre en el futuro de tu salud. Bienvenidos a un episodio más de Innovate con Medical. Yo soy Iván Orberto y estoy muy contento de estar con ustedes en un episodio más. Muy contento de que usted esté aquí porque eso quiere decir que le ha interesado la información, que este tema pues por alguna razón ha llegado a su algoritmo, que este tema le va a servir y eso a mí me da mucho gusto. Así como me da mucho gusto y estoy muy agradecido con MSG y con André Productos porque nos tienen aquí en un episodio más, porque han hecho este espacio para que podamos platicar con los expertos y podamos aprender más y más de nuestra salud. Y pues hablando de expertos, yo quiero presentarles al experto del día de hoy que está para un gran tema, un tema muy importante. Así es que quiero darle la bienvenida al doctor José Manuel Mier. Doctor, ¿cómo está? Muy feliz de estar aquí con ustedes otra vez. La verdad, yo estoy muy emocionado, muy contento y eso me emociona mucho que ustedes estén de nuevo. Pues aquí a la orden, vamos a resolver, a platicar y a ver qué podemos contribuir. Perfecto. Pues el tema de hoy es un tema muy importante, sin duda es un tema sensible. A mí, a pesar de que como profesional de pronto me toca pues estar cerca de pacientes que tienen algún padecimiento oncológico, algún padecimiento de cáncer, no es un tema que para mí sea sencillo hablar. No sé, como que siento que no tengo esa ligereza para poder tratar el tema y es un tema sin duda del que se tiene que hablar, a pesar de que sea difícil, porque a medida de que lo hablemos vamos a ir tomando conciencia de la prevención, vamos a ir tomando conciencia de tratarnos a tiempo de justo lo que decíamos en el inicio, que no se trata de una sentencia sino de un desafío que muchos logran superar con el avance tecnológico. Es muy importante que la medicina actual y la medicina del futuro se enfoque en preservar la salud, no en curar la enfermedad. Y ahí es, esa es la gran diferencia. Hoy nosotros nos estamos enfocando sobre todo a conservar la salud. ¿Cómo? Recomendando buenos hábitos higiénicos, dietéticos, deporte, no fumar, etcétera, y realizarse chequeos de los diferentes cánceres más frecuentes con relativa frecuencia. Eso hace que conserves tu salud. Lo difícil y lo que más nos ocurre hoy en día es que la gente ya llega cuando perdió la salud. Sí, por eso creo que este tipo de espacios, aunque a mí me cuesten trabajo, es muy importante que los hablemos y yo por eso estoy del lado de un experto que aparte pues tiene que tratar este tema con muchos de sus pacientes y que seguramente usted ya está más acostumbrado a hablar del tema y a orientar a los pacientes. Me gustaría empezar platicando cómo es que surge el cáncer, porque siento que pronto no lo entendemos. Es una enfermedad que cada vez nos está haciendo más daño. No sé si el auditorio piensa igual, pero siento que cada vez conozco más personas, cada vez más jóvenes que tienen algún padecimiento oncológico o algo de cáncer. ¿Cómo es que surge el cáncer en nuestro cuerpo? El cáncer en esencia es el desequilibrio que existe en el organismo entre las células que se reproducen de manera anómala y las células que se encargan de eliminar esas células anómalas. Es decir, todos los días, todos los que aquí presentes, estamos reproduciendo células anómalas que tienen cáncer. Pero nuestro cuerpo, a través de otras células protectoras, se encargan de eliminar esas células que se reprodujeron de manera defectuosa. Un tumor, por más grande que sea, por más maligno que sea, siempre va a aparecer de una célula. Una célula que se reprodujo mal y que sobrevivió al ataque, por decirlo de alguna manera, a la defensa de nuestro organismo. Así es como surge un tumor. Ok, entonces las células van creciendo de manera anómala, desorganizada, porque las células son muy bonitas, muy casi perfectas, ¿no? Y entonces empiezan a crecer de manera diferente y nuestro cuerpo se defiende, pero cuando esa defensa no es suficiente, se desarrollan más, se puede esa célula que sobrevive reproducir y ahí es donde se crea un tumor. Pues el más conocido por todo el mundo es, por supuesto, el fumar. Las radiaciones, la mala alimentación, la obesidad, algunas de todas estas, lo que hacen es que produzcan más anomalías en la reproducción celular. Entonces, contra más factores productores conocidos de cáncer tú tengas, pues más probabilidad tienes de desarrollar un tumor. O sea que yo estoy expuesto a desarrollar células anómalas prácticamente todo el tiempo que yo no puedo controlar la genética, el medio ambiente, etcétera. Pero a lo mejor mi cuerpo tiene la capacidad de defenderme, ¿no? Y entonces me deshago de esas células. El problema es cuando yo le aumento algo más la obesidad, no me muevo, como mal, fumo, etcétera, etcétera. Y entonces yo estoy sumando más células anómalas y entonces es una carga más grande. ¿Por qué? Porque la génesis del cáncer nunca es una sola cosa, siempre es multifactorial. Para que tú desarrolles un cáncer, no basta con la herencia que tengas de tu madre, tu padre o tu abuela. Tiene que sumarse el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, las radiaciones, etcétera. La mayoría de los pacientes que platica conmigo me dicen es que cuando yo recibo el diagnóstico de que es un tumor, ¿no? O que es un cuerpo que se ha desarrollado, que pasa mucho, por ejemplo, con las mujeres en temas ginecológicos, con el tema de los miomas, etcétera, que tienen que revisar si hay algo benigno, maligno, que es un término que los pacientes manejan mucho, pues tienen un gran miedo. ¿Por qué existen los tumores benignos y malignos? O sea, ¿los malignos son los que tienen cáncer? El benigno tiene la peculiaridad de que solo va a crecer en ese lugar. El maligno tiene la peculiaridad de que puede dar metástasis, es decir, que puede dar siembras de ese tumor a distancia. Entonces, cuando un tumor, además de crecer en cierto órgano, tiene la capacidad de mandar siembras tumorales a otro órgano, entonces a esos son a los que consideramos malignos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros lo que más vemos es cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es altamente maligno. ¿Por qué? Porque a través de los pulmones pasa todos los días toda la sangre de nuestro cuerpo. Entonces, al pasar tantas veces la sangre de nuestro cuerpo por los pulmones, es muy fácil que pequeñas células tumorales viajen a cualquier otro órgano del cuerpo y se establezcan en ese lugar, dando crecimiento a un tumor nuevo en otra parte, y a eso es a lo que llamamos metástasis. Es decir, si tú tienes un tumor en el pulmón y mañana tienes uno en un hueso, en el cerebro o en otro lado, esos son metástasis. Ok, es como si se contagiará otro órgano del cuerpo. Es correcto. Para que la gente lo entienda bien, el tumor benigno no contagia a otros órganos y el tumor maligno sí. Ok, muy bien. ¿Cómo es que nos diagnostican el cáncer? Digo, entiendo que hay muchas, muchas maneras y seguramente dependerá del tipo de cáncer, porque todos los órganos pueden padecer de cáncer, en todos lados nos pueden crecer células mal formadas. De cualquier tejido, de un músculo, de un riñón, de un pulmón, del cerebro, de un ojo, de cualquier célula del cuerpo que se esté reproduciendo, excepto del pelo, puede haber cáncer. Entonces, todos, el 100% de los enfermos con cáncer pueden recibir un tratamiento. No quiere decir que se vayan a curar. De hecho, por ejemplo, nosotros que somos expertos en cáncer de pulmón, yo llevo más de 24 años tratando cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón la mayoría no se cura. No los curamos. Sin embargo, sí prolongamos muchísimo la esperanza de vida. Es decir, el cáncer, por ejemplo, de pulmón tiene etapa 1, 2, 3 y 4. La 1 la más temprana, la 4 la más tardía. Por supuesto, va a vivir más tiempo el que diagnostiquemos en una etapa 1 que en el 4, pero todos pueden recibir tratamiento. ¿Por qué? Porque en esencia, hoy, el tratamiento oncológico no solo se basa en curar un cáncer, sino también en proveer años y calidad de vida. Ok. De acuerdo. ¿Cómo se diagnostica entonces el cáncer? Pues el cáncer de mama en las señoras, pues evidentemente el método de detección temprana es el ultrasonido y la mastografía mamaria. En el cáncer cérvico-uterino, pues es el papanicolao. En el cáncer de próstata, pues es el tacto rectal y el antígeno prostático específico que se mide en sangre. Por ejemplo, en pulmón, lo que recomendamos es una tomografía de tórax simple. ¿Se le hace a todo el mundo? No, no se le hace a todo el mundo. En el cáncer de pulmón, el screening o el estudio cribado para detección oportuna lo realizamos en sujetos mayores de 50 años y que consuman más de 30 paquetes de cigarrillos al año. Si cumplen con esos dos criterios, les debemos de hacer una tomografía anual para detectar tumores incipientes que no han dado la cara aún, que todavía no se han manifestado con síntomas y que son los etapa 1, que son los que sí podemos curar. Cuando ya son 2, 3 o 4, no los vamos a curar. Les vamos a prolongar y a mejorar su calidad de vida, pero ya no los vamos a curar. Ok, de acuerdo. Así es. El tema de las biopsias, por ejemplo, entra cuando ya hay un, digamos que ya tenemos como indicios de que puede tener cáncer el paciente. O un crecimiento anómalo de la próstata o un nódulo pulmonar. Entonces, y ya tienes una sospecha diagnóstica, la biopsia siempre se indica para confirmar tu sospecha diagnóstica. Ok. Pues puedo, por las características de la imagen y los antecedentes del paciente, que es fumador, que su papá tuvo otro cáncer semejante, etcétera. Puedes decir, pues con alta probabilidad esto es un cáncer de pulmón. Pero el cáncer de pulmón tiene muchos tipos de cáncer de pulmón. Esencialmente 4, pero luego esos 4 se subdividen a la vez en muchos más, de tal suerte que hoy pues tenemos un abanico de cáncer de pulmón de 25, 30 subtipos de cáncer de pulmón. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre les explico a los pacientes? Ya tengo, yo ya sé, ya me sé el nombre de tu tumor, se llama cáncer de pulmón, pero ahora le tengo que poner los 8 apellidos, ¿sí? Le tengo que poner los 8 apellidos. ¿Cómo? Con la biopsia. ¿Y cómo vamos a conseguir esos 8 apellidos? Haciéndole estudios de patología, de inmunoestoquímica, de biología molecular, etcétera, que son los que nos dan hoy ese amplio abanico de tipificación del tumor. Ok. Cuando ya pasamos a los temas del tratamiento, yo conozco 4 principales y me los han comentado algunos pacientes. Es la cirugía, por supuesto, que es como para retirar parte del tumor, pero también está la radioterapia, la quimioterapia y hay otro que no recuerdo el nombre. La inmunoterapia. La inmunoterapia. Así es, es el más nuevo, sí. Ok. Pero había otro que era como colocar medicamento localizado en la región. Eso son medicina nuclear, son radiofármacos y o, por ejemplo, en el abdomen, en cómo se llama, en tumores de ovario, se aplica quimioterapia, para que lo entienda la gente, intraoperatoria a altas temperaturas, ¿sí? Pero bueno, eso entraría dentro de la quimioterapia. Ah, ok. De acuerdo. Pero esencialmente, como bien dijiste, pues tenemos radio, quimio, que es un aparato que lo que hace es descomponer un rayo, un rayo en diferentes haces y lo que hacen esencialmente si, por ejemplo, queremos tratar un nódulo en un pulmón, descomponen ese rayo en diferentes haces y a través de una computadora lo que hacen es hacer confluir todos esos haces de radiación en un punto específico. Y cuando todos esos haces confluyen en un punto específico, pues literalmente quema o mata las células tumorales de ahí. Eso es lo que hace la radioterapia. La quimioterapia son medicamentos que se administran a través del torrente sanguíneo, que esencialmente lo que hacen es buscar las células malignas que están circulando por el organismo, atacarlas y destruirlas. Y la inmunoterapia es, hoy en día, es lo más novedoso, es medicina, lo que llamamos medicina a la carta, donde a través de biología molecular podemos ver qué tumores son más susceptibles que otros a recibir según qué tratamiento. El tumor que tengas tú y el tumor que tenga otra persona pueden ser cánceres de pulmón los dos, pero pueden tener una genética muy diferente. Entonces, un medicamento que a ti te sirve muy bien, a él puede no servirle para nada. Cuando tenemos una buena biología molecular, podemos decidir entonces qué tratamiento es el que le toca. Y eso es lo que hace la inmunoterapia, dar tratamientos muy, muy, muy dirigidos, tomados, casi todos, por vía oral, que van y buscan específicamente esas células tumorales. Cuando se refiere a biología molecular, es como que analizan un poco mi genética, o sea, analizan la genética mía, la del tumor, y entonces dicen, es un poco como lo que hacen con el tema de los antibióticos y las bacterias. Como que, a ver, vamos a ver qué bacteria es para saber exactamente qué antibiótico, y no estar probando con antibióticos, sino ir directo al... Es correcto, exactamente es así. Yo siempre digo que si aquí tuviéramos un montón de hormigas, en esta mesa, las puedo matar a manotazos, así, tas, 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 las puedo matar a manotazos. ¿Con qué ventajas y desventajas tiene eso? Que si yo las mato a manotazos, a lo mejor voy a matar muchas de un solo golpe, pero también voy a lastimar lo que hay detrás. Puedo acabar incluso rompiendo la mesa, ¿sí? En cambio, ¿qué hace la biología molecular? Si hay un montón de hormigas, saca un dedito y las va matando así, pum, 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 una por una, y no lastima los tejidos que están alrededor. Ok. Entonces, se toleran mejor por el paciente, tienen menos efectos secundarios, que se pueden correr, incluso hay 8, 10, 12, en algunos países hasta 15 marcadores moleculares para cáncer de pulmón, que si tu paciente sale susceptible a uno de esos, de esos, de esos, de esos defectos moleculares, sabes perfectamente que este medicamento le sirve a este, a este, a este, o a este no. Entonces, tú ya puedes dar un medicamento mucho más dirigido a ese cáncer y, por supuesto, pues la respuesta al tratamiento es mucho mejor. Mejor tolerada, mejor resultado, mejor calidad de vida, mejor sobrevida. Tenemos buenos números en el tema de la inmunoterapia, porque mi siguiente pregunta es, a lo complicado, lo difícil que es, igual por la cercanía con los pacientes, lo complicado que es someterse a la quimioterapia y a la radioterapia, porque son procedimientos agresivos, pero veo que la inmunoterapia tiene menos este, no existen tanto estos riesgos, ni que sea tan agresivo. Sí. ¿Tenemos buenos números para poder acercarnos a la inmunoterapia? Depende el tipo de tumor que sea y da igual el estadio en el que esté. Sabemos que de esos 100, solo va a haber 35 vivos dentro de 5 años. Los otros 65 se van a ver muertos. ¿Sí? ¿De qué depende que sobrevivan esos 35 y que los otros 65 se mueran? Justamente de eso, del estadio y de que tan bien estudiados molecularmente estén y les podamos dar el tratamiento. Cuando esa masa sin dividir de 100 pacientes los dividimos, es decir, agarramos etapas 1, solo etapas 1, ¿sí? Sabemos que el 95% van a estar vivos en 5 años. Fíjate el avance. De 35% global, etapa 1 se van a 95%. Pero si además, y conforme va avanzando la etapa, etapa 2, 3, 4, va disminuyendo la probabilidad de que lleguen a los 5 años. Esos 2, 3, 4, ¿de qué depende que lleguen a los 5 años? De que reciban un buen tratamiento y de que respondan bien. Un tratamiento en etapa 2 se puede ir a un 65, 70% de probabilidad a 5 años, siempre y cuando esté bien atendido. No lo debe llevar un médico en específico. El tratamiento de todos los cánceres hoy debe ser un tratamiento multidisciplinar. ¿Por qué? Porque la medicina, la información de la medicina hoy es muy vasta. Entonces, ningún médico, por muy bueno que sea, sabe de radioterapia, de quimioterapia, biología molecular, de cirugía. Nadie sabe todo. Entonces, es muy importante que todos los enfermos con cáncer sean atendidos por grupos, grupos de especialistas. Que esté en el caso de tórax, por ejemplo, pues que haya un neumólogo, un cirujano de tórax, un radiooncólogo, una psicóloga, una nutrióloga que haga cáncer. Es decir, entre todos tejerle un traje a la medida a ese sujeto, porque todos los pacientes no son iguales. Los tratamientos no son recetas de cocina que vienen en un libro. No, no es así. Al paciente hay que tejerle un traje a su medida para que el resultado sea el mejor posible. De acuerdo. Sí, completamente de acuerdo. Doctor, ¿por qué es tan agresivo la quimioterapia y la radioterapia? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo? Y la quimioterapia también ha mejorado mucho. Antaño, nosotros veíamos cánceres de pulmón radiados que les quemaba la piel, que les dejaba unas manchas café oscuras terribles. Hoy en día eso ya no se ve. Hoy en día los aceleradores lineales son muy precisos y ya no afectan tanto a los órganos vecinos. Lo mismo ocurre con la quimioterapia. Hoy hay quimioterapias cada vez mejor toleradas, mejor diseñadas. Las moléculas que se aplican son con un estudio y una profundidad mayor. Y por supuesto, pues ahora que tenemos medicina, la inmunoterapia todavía es aún mejor. Y sin duda, sin duda, en los siguientes años cada vez tendremos mejor y mejor y mejores tratamientos. Ok. ¿La función de la quimioterapia entonces es? Yo tengo pacientes, yo he tenido pacientes que dicen, yo no quiero doctor que me dé quimioterapia porque mi papá tuvo el mismo cáncer y murió horrible porque tuvo A, B, C, D, E, efectos secundarios. Y llegan con mucho miedo. Entonces yo les digo, mira, no, es que mira, ¿tu papá en qué año fue diagnosticado? No, pues en el 70. Caramba, es que en 50 años ha evolucionado mucho. Todos esos efectos secundarios que me estás describiendo que tu papá sufrió ya no existen hoy. Entonces te recomiendo que si te hagas la quimioterapia, ¿no? Entonces casi todos los pacientes a los que les explicas bien acaban aplicándose la quimioterapia. ¿Por qué? Porque sí hay una falsa concepción, sí hay efectos secundarios, hay de arrea, hay erupciones cutáneas, hay muchas cosas, por supuesto, y todavía sigue habiendo algunos efectos secundarios graves, pero cada vez son menos. A menos que, por ejemplo, sea una etapa uno, las etapas uno del cáncer de pulmón, por ejemplo, se tratan con cirugía y ya. Pero las etapas dos, tres y cuatro muchas veces llevan la combinación de todos, llevan cirugía, quimio, radio, inmunoterapia. A veces les tienes que poner todo. Y en los estudios de seguimiento encuentras que ese tumor ha desaparecido, bien porque lo operaste y se lo quitaste, o bien porque la quimioterapia fue lo suficientemente eficaz para borrar el tumor de los estudios que le vas a pedir. Cuando ese paciente no presenta imágenes, diagnósticas, ni marcadores en sangre, etcétera, que demuestren actividad tumoral, decimos que está en remisión. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto tiempo va a estar en remisión? Todos los tumores hasta los cinco años. Todos los pacientes han de seguir en seguimiento oncológico hasta los cinco años. Si el paciente a los cinco años sigue en remisión, entonces decimos que ese paciente se curó. Ok. Si a los cuatro años y 360 días le vuelve a salir un tumor, es una metástasis o más bien una residiva tumoral de ese tumor que tratamos hace cinco años. Ok. No es lo mismo tener una residiva tumoral en un hombre de 48 o 50 años que en un viejito de 79. Claro. ¿Sí? Entonces, a veces, pues, el tratamiento de acuerdo a las condiciones de nuestro paciente van a cambiar. O tenemos dos pacientes de 50 años, pero uno de ellos es trasplantado, ya se infartó cuatro veces, le falla el riñón. Eso nos limita mucho el tratamiento. Que en un sujeto de 50 años que no tiene ninguna otra condición médica. Esencialmente porque el trastorno genético que desarrolló el primer cáncer normalmente ahí está. O porque los factores de riesgo que produjeron ese cáncer no se eliminaron del todo. Ejemplo, sujeto que tratamos de cáncer de pulmón y sigue fumando, lo más probable es que tenga una residiva. Si tenemos dos enfermos idénticos, 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 los dos los operamos de lo mismo y en el seguimiento uno sigue fumando y el otro no, el que sigue fumando le va a ir peor que al que no fumó. Entonces, si no retiras los factores de riesgo, pues, evidentemente corres más riesgo de volver a tener una residiva. Y de estar, pues, bien, sobre todo cuando tenemos un diagnóstico como este, y me parece un tema sumamente importante. Lamentablemente, en algunos sectores de la población no es tan sencillo tener un equipo multidisciplinario que vea todo lo que está alrededor del cáncer, ¿no? A veces, si corremos con la suerte de que nos atiendan en un buen tiempo, etc., pues, nos harán la cirugía y nos meterán a la quimioterapia, tal vez en el apoyo nutriológico, tal vez en el apoyo psicológico, etc. Pero el tema mental, para mí, es algo muy importante. Creo que ayuda mucho a los pacientes a sobrellevar la enfermedad y a enfrentarse a ella. Mira, sí, nosotros tenemos, desde hace más de 10 años, en el Centro Oncológico de Tórax del Hospital Ángeles, es mío, lo dirijo yo. Y justo ahí, lo que nos dedicamos, precisamente, es a dar ese tratamiento en conjunto. Porque, como bien acabas de decir, cuando tenemos un paciente igual, volvemos a los dos pacientes iguales. Uno deprimido y uno que no lo está, le va mal al deprimido. Tenemos uno desnutrido y uno bien nutrido, al desnutrido le va peor. Entonces, lo que nosotros siempre intentamos hacer es examinar el paciente. El paciente no es un órgano enfermo. El paciente no es un órgano enfermo que hay que tratar con quimio, radio y cirugía. No. El paciente tiene muchas otras cosas alrededor. Y también hay que valorar su entorno, su entorno familiar, quién vive con él, quién lo cuida, tiene amigos, no tiene amigos, tiene recursos económicos, no tiene. Todo eso que son, digamos, como los satélites alrededor del paciente, los tenemos que analizar. Y en la medida que mejor comprendamos y mejor podamos utilizar todas esas piezas en favor del paciente, le va a ir mejor. De hecho, nosotros en el año 2017 publiqué un libro que se llama Acompáñame, lecciones de vida que transforman, que justamente se trata de esto, de cómo al paciente con cáncer lo ayudamos a que sobrelleve mejor su enfermedad apoyándose, no solo en el tratamiento médico, sino en los otros recursos que tiene alrededor. Sí, lo digo sobre todo por esto que platicamos del título, que debemos de verlo más como un desafío que como una sentencia de muerte. pero que no lo vean como una tragedia, que lo vean como una oportunidad de vida. Porque muchas veces los pacientes cuando tienen cáncer y tú los orientas bien, descubren que es la gran oportunidad de vida que tienen. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que después de que les explicas que, pues, oye, pues sí tienes, porque la pregunta clásica es, ok, doctor, muy bien, tengo cáncer, ¿cuánto tiempo me queda? Ahora, entonces yo siempre les digo, mira, la estadística dice que un sujeto como tú, de tu edad, de tu conducción, con este diagnóstico, va a vivir 36 meses. Eso dice la estadística. Esa estadística sale, es un promedio, sale del que vivió 70 meses y del que vivió 6 meses, ¿no? De ahí salen 36, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer contigo es hacer todo lo posible y poner todos los medios para que tú seas el de 70 meses, no el de 6, para que tú sobrepases ese promedio. ¿Y cómo? Dándole todo esto. Entonces, yo siempre les digo, vamos a ponernos en la media, en esos 36. Aprovecha esos 36 meses para hacer todo lo que no has hecho. Yo siempre les digo, haz una lista, una lista en una hoja en blanco, una raya en medio y tú pon, a un lado pon, todas las cosas que has hecho mal en tu vida, ¿no? A quién le has hecho daño, con quién tienes una deuda pendiente, el viaje que quisieras hacer, has hecho o no tu testamento, te quieres reconciliar con tu hermano, etcétera. Pon todas las cosas malas que has hecho a un lado y pon en el otro lado todas las buenas. ¿De qué te sientes orgulloso? ¿Cómo has sido como padre? ¿Cómo has sido como jefe? ¿Cómo subordinado? ¿Cómo has sido? Todo de lo que te sientes bien. Y cuando tú tengas esas dos y veas las malas, ¿sí? Siempre les digo, tienes 36 meses para sacar adelante todos esos pendientes que tienes. Porque al final todos los que estamos aquí presentes, todos nos vamos a morir. Todos, ¿sí? Antes o después. Todos estamos formados en esa cola. ¿Qué es la diferencia entre morirse en paz y no morirse en paz? Yo he visto muchos, muchos, muchos en mis 24 años haciendo cáncer, he visto muchos pacientes morir. Y se mueren de dos maneras. El que se muere tranquilo, plácidamente en su cama y se apaga como vela. Y el aguerrido que, doctor, no me quiero morir, mis hijos, ¿qué va a ser de ellos? Mi trabajo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Uno tenía su lista de pendientes al corriente y el otro no. Entonces, cuando a mí me hacen esa pregunta, ¿cuánto voy a durar? 36 meses. Saca todos tus pendientes para que cuando te mueras te vayas bien tranquilo. Eso es mucho más allá que darle quimio, radio y cirugía a un paciente. Él tiene que tener el buffet completo terapéutico a su disposición y bien informado de cada una de las opciones y que el paciente elija. Si una vez que él está bien informado decide no hacer nada, hay que respetarlo. Es decisión del paciente. ¿Sí? Pero casi siempre, yo insisto, muchos años haciendo esto, cuando tú les explicas bien, 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 bien las opciones, yo te podría decir que casi no tengo ningún paciente que después de explicárselo bien me diga, no quiero nada, ya me voy a mi casa. Todos acaban haciendo algo. ¿Por qué nadie se quiere morir? Doctor, para cerrar el episodio, ayúdanos por favor con un mensaje para los pacientes que en este momento están atravesando esta enfermedad y con la experiencia que usted tiene de atenderlos, de saber de manera muy cercana cómo es que lo viven, lo padecen. Yo decía a veces en diferentes extractos sociales, ¿no? Con diferentes necesidades y cosas en el ambiente. ¿Qué mensaje le podría dar a estos pacientes? Que la gente que reciba un diagnóstico de cáncer, número uno, no se, no pierda la esperanza. Insisto, cualquier cáncer de cualquier órgano tiene tratamiento, no curativo a lo mejor, pero sí para alargar y prolongar y dar mejor calidad de vida. Uno. Dos, ningún médico es superhéroe. Ninguno. Aquel paciente que vaya con un médico y que le diga que él lo va a tratar de todo, nada más él, corran de ahí. El cáncer lo debe de tratar un grupo de médicos expertos en diferentes áreas. Sí es verdad que uno de los médicos tiene que ser el que dirija el tratamiento colectivo. Esto es como la orquesta. Hay cinco violines, tres flautas, tambores, piano, etcétera. Pero el señor del palito, el director, ese es el que tiene que dirigir, apoyándose en los mejores especialistas de cada área. Trabajo multidisciplinar. Ok, me parece muy bien. Me gusta el mensaje. Yo le diría a los pacientes, pues recuerden que tenemos muchas alternativas. La medicina ha avanzado bastante para poder prolongar nuestra vida, para sobre todo mejorar nuestra calidad de vida. Si nos hablan con esta honestidad de los años que quedan de vida y nos están ofreciendo vivirla bien, con una mejor calidad, creo que podemos tomarla. Desde luego, aquí a todos los pacientes que nos vean, que tienen un familiar con cáncer o que en este momento están atravesando esta enfermedad, los abrazamos y les mandamos las mejores de las energías y los mejores de los ánimos. A veces es bien complicado decir qué se debe de hacer, pero por eso hay muchos especialistas de la salud mental. Eso es lo que yo les recomendaría. Busquen, en medida de lo posible, alguien que nos ayude con la salud mental, que les ayude a enfrentar esta situación y sepan que, desde luego, pues aquí estamos trayendo estos temas porque lo que más queremos es que menos personas nos enfermemos de este tipo de patologías, de enfermedades que son complicadas y que nos acercan a la muerte. Entonces, pues eso sería todo, doctor. ¿Dónde podemos encontrarlo para alguna consulta? El doctor es especialista en cirugía torácica, en oncología torácica y en cirugía robótica. Es correcto. ¿Dónde podemos encontrar información, doctor? Estamos en Google como doctor José Manuel Mier. Nos encuentran en todas las plataformas. Estamos en Instagram, en TikTok, tenemos canal de YouTube, Spotify. En todos lados estamos. Si nos buscan como doctor-bajo Mier, aparecemos en las redes. Vayan a ver las redes del doctor. La verdad es que sube muchísima información. Tiene podcast. Tiene mucho porque, la verdad, sí está muy comprometido en democratizar la salud. Que cada vez nos vayamos enterando más y más de manera sencilla, de manera comprensible, cómo cuidar nuestra salud y qué pasa con las enfermedades. Así es que vayan a seguir allá sus redes sociales. En el caso de nosotros, ya saben, pueden seguir a MSG como Medical Group oficial en Facebook, Instagram y TikTok. En las mismas redes sociales también pueden seguir a André Productos. Así lo encuentran como André Productos. Ahí tenemos mucha información de cómo cuidar nuestra salud, de algunas enfermedades, procedimientos. En fin, mucha información interesante para ustedes. Vayan y síganos por allá. Este podcast, ya saben, tiene este canal de YouTube por donde usted nos está viendo. Así es que yo le diría, regálenos un like si este episodio le gustó. Si le gustaría que habláramos de otro tema, si le gustaría una segunda parte del tema oncológico, a lo mejor ya más especializado al tema de oncología torácica. Aquí déjenos un mensaje para que el doctor venga a una segunda parte o quieren hacerle alguna pregunta que venga y nos hable de otro tema. Ya saben, aquí está la bandeja de comentarios. Usted ponga todo lo que usted necesite. Por supuesto, comparta este episodio si usted conoce a alguien que está atravesando esta enfermedad o que tiene un familiar con cáncer. para que se oriente, para que sepa de qué va y sobre todo aproveche mucho esta información que sobre todo es preventiva. Así es que aprovechen mucho, mucho esta información. Síganos también en Instagram. También nos encuentran como Innovate con Médica. Eso sería todo, doctor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por compartirnos su conocimiento para todos aquí en Innovate con Médica. De verdad es un honor contar con un profesional de la talla de usted y que se haya tomado el tiempo para explicarnos a nosotros un tema, pero sobre todo con ese afán de comunicarle a todos nuestros pacientes allá afuera un poco del conocimiento que usted tiene para prevenir, para sentirse mejor y para saber que hay esperanza. Así es que le agradezco muchísimo. Te agradezco ya a ti la oportunidad de poder comunicarme con la gente. Muchísimas gracias. Y los que llegaron hasta este momento del episodio, recuerden lo que siempre les digo. Un podcast, un video, no sustituye la cita con su especialista. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba Medical Group Oficial y en nuestro canal de YouTube arroba Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como arroba andréproductos. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables. Gracias.